Hola, yo soy Silvestri y esto es Arca Cercis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, Introducción a la Historia, de Marc Bloch. ¡Comenzamos! Lo primero que debe tenerse en cuenta cuando uno aborda este libro es su contexto de producción. Y es que este libro, a diferencia de lo que uno podría esperar de un manual de historia clásico, no fue escrito en un gran estudio, en una gran biblioteca, y mucho menos con lujos. Introducción a la Historia, o su título original, Apología de la Historia, la labor del historiador, fue escrito en un campo de concentración. Marc Bloch era de ascendencia judía, y estamos en plena Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi había capturado a Francia, y entre ellos, a personas como Marc Bloch. Este libro es lo último que Marc Bloch escribe en su vida. Como dije, sin disponer de una biblioteca, sin disponer de fuentes, se convierte este libro en el primer verdadero libro sobre la filosofía de la historia. Más allá de esas otras cosas que daban a llamarse filosofía de la historia, por ejemplo, lo que hizo Hegel, pero que en realidad eran una especie de metafísica de la historia. Esto no. Esto es un historiador escribiendo sobre lo que es la labor del historiador. Sobre lo que es la historia misma. Es un libro escrito con amor, es un libro escrito con pasión por lo que se hace, y por una persona que sabía que seguramente no iba a salir de ahí, aunque tenía cierta esperanza. Es el legado. Pero sabe que tiene que dejar algo. Además, seguramente, escribir este libro le permitió abstraerse un poco de la miseria en la que se encontraba en ese momento. Ahora bien, ¿quién era Marc Bloch? Marc Bloch es uno de los padres fundadores de la Escuela de los Anales, una revista de publicación anual sobre historia, especialmente historia europea, la que significó toda una revolución en la forma de hacer historia. Rompiendo así con la escuela más clásica, más tradicional que se había fundado en el siglo pasado, rompiendo con sus propios maestros, en lo que ellos llaman la escuela positivista, aunque estos se llamaban algo así como escuela metódica. Comenzando ya con la revisión del libro, lo primero que nos dice Marc Bloch es que tenemos que tener en cuenta la elección del historiador. De esta forma, lo que sabemos del pasado está muy condicionado por qué se nos ha querido contar del pasado y cuáles han sido los intereses de las personas que estudian el pasado. Una cosa que tenemos que tener en cuenta. No sabemos todo el pasado, es prácticamente imposible. Saber todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad y lo que se nos ha alegado con el tiempo es aquello que las personas que escribían la historia o que narraban la historia oral en su tiempo consideraban que era lo más adecuado. No olvidemos que la historia siempre tiene una función pedagógica y aquello que se narra es aquello que se quiere hacer perdurar o se quiere poner como ejemplo para las nuevas generaciones. Este libro también nace en base a una pregunta que Marc Bloch años atrás escuchó a un hijo de su amigo cuando este niño le pregunta a su padre qué es la historia y para qué sirve. La historia, según Marc Bloch, es el estudio de las sociedades humanas, de las sociedades del pasado, de las personas, por las personas y para las personas. No es la única ciencia histórica, entre comillas. La astronomía, la geología, son ciencias que también nos narran el pasado, la arqueología, por ejemplo. Pero la diferencia de la historia es que el foco principal de la historia es el ser humano. De esta forma, lo único que no es historia es el tiempo en que las personas no existen. Sobre si la historia es un arte o una ciencia, recordemos que en este momento estaba empezando la cientificación de las ciencias, sobre todo en el anterior siglo XIX y este libro se escribe en 1941, había todo un espíritu de intentar cientificar todos los estudios sociales. Obviamente también este libro está ligado a intentar convertir a la historia en una ciencia, pero con ciertos matices con respecto a sus maestros, como Zeynobos y Las Loas, en este libro que es Introducción a los Estudios Históricos, y que fue como el primer manual de cómo se hace la historia. De esta forma, Introducción a la Historia de Marc Bloch viene siendo como una respuesta generacional a lo que significó esta Introducción a los Estudios Históricos. Para Marc Bloch, obviamente va a haber un espíritu de intentar cientificar la historia, pero con un carácter un poco más artesanal, con una pasión, y notando que el historiador no puede ser imparcial, pero tiene que tratar de ser objetivo, que tampoco se puede juzgar la historia como vamos a ver más adelante. El tiempo histórico, a diferencia del tiempo cronológico, no es una mera sucesión de eventos. Seguramente nos quedó marcado con una línea temporal en la cual iban poniendo una sucesión de hechos, y esto tiende a llevar a la confusión, porque tiende a verse de una forma causal. Esto fue consecuencia de lo anterior, y era como una secuencia lógica que iba a terminar así. Ese es uno de los grandes errores al momento de ver la historia. Pretender que lo que ocurrió después de, ocurrió a causa de esto. El tiempo histórico, para Marc Bloch, es aquello que nos da el contexto de producción, el contexto de cómo estaba la sociedad en ese momento, de más o menos qué pensaban las personas. Obviamente vamos a hacer cierta periodización, obviamente hay momentos en la historia, que podemos clasificar como una cierta personalidad, como por ejemplo el Renacimiento, la Ilustración, la Primera Revolución Industrial, la Era Atómica, la Guerra Fría, son momentos que tienen un cierto carácter, donde las personas más o menos, a grandes rasgos, están pensando dentro de una cierta atmósfera, que va a condicionar también sus actos. Pero, recordando siempre que las personas son mucho más plásticas, mucho más elásticas, y que los moldes sociales de las épocas no necesariamente son absolutamente rígidos. Uno de los grandes problemas de la historia para Marc Bloch es el ídolo de los orígenes. Querer siempre buscar las causas de él. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? ¿Cuáles fueron las causas del estallido social de Chile en 2019? Siempre tratar de buscar el origen y pretender que solamente por haber encontrado ese origen, encontramos la solución a todos los problemas de lo que era eso. Pero, con encontrar el origen, por ejemplo, del Imperio Romano, difícilmente voy a entender todo el desarrollo del Imperio Romano. Marc Bloch nos hace una analogía con una bellota y un roble. Un roble nace a partir de una bellota, pero no podemos entender todo lo que es el roble solamente a partir de una bellota. Hay mucho más en todo el sistema de ese árbol que podría ser centenario, de lo que podría deducirse con la endriología de las semillas. Otra forma de ver esto es con un viejo proverbio árabe que Marc Bloch pone en este libro, y es que los hombres, o las personas, se parecen mucho más a su tiempo que a sus padres. No necesariamente soy el origen, soy todo el desarrollo. Y tratar de entender todo ese desarrollo es lo que tiene que buscar la historia, algo mucho más complejo que simplemente buscar las causas o el origen de él. Ahora, si la historia es el estudio de las sociedades del pasado, de las personas del pasado, ¿en qué momento y bajo qué criterio decidimos qué es el pasado? El pasado es lo inactual. Pero, ¿cómo definimos lo inactual? Si los actores del pasado siguen vivos, podríamos decir que eso aún no es pasado, puesto que ellos siguen teniendo una cierta inferencia en el curso actual de los sucesos. ¿Se podía decir, por ejemplo, que la dictadura militar en Chile era cosa del pasado, cuando el dictador seguía vivo y ejerciendo cargos públicos como el de senador vitalicio? Parece que no. Entonces, ¿cómo podemos marcar realmente el límite? Al parecer, la única forma de marcar verdaderamente el límite entre lo actual y lo inactual sería establecer una estructura. Cuando hay un cambio de estructura, cuando ya definitivamente podemos decir esto no es lo que era antes, esto es otra cosa, ahí podemos marcar un periodo. Y cada periodo tendrá, como dijimos antes, una cierta personalidad. Y es aquí también cuando nacen ciertas ramas de la historia, como podría ser la historia del presente, que es una cosa muy compleja, porque es tratar de ver todo lo que está pasando ahora mismo. De esta forma, la historia tiene dos pares de lentes, uno que mira hacia el pasado y otro que mira hacia el presente. Y debido a esto, tenemos dos capítulos aquí que se llaman Comprender el presente por el pasado y Comprender el pasado por el presente. Lo primero es lo más lógico. En el axioma de que el presente es el hijo del pasado, lo más lógico es pensar que si logramos entender el pasado, seremos capaces de entender el presente, aunque esto tiene ese pequeño error de la bellota y el roble. Y por otro lado, ¿es imposible entender las sociedades del pasado si no tenemos mínimas nociones sobre lo que es la sociedad? De esta forma tendremos la historia económica, la historia social, la historia política, la historia religiosa, que surgen a partir de los saberes presentes, que surgen a partir de lo que conocemos actualmente y tratamos de extrapolar eso hacia el pasado. De esta forma, el presente nos ayuda a entender el pasado y comprendiendo mejor el pasado, también vamos a comprender mejor nuestro presente. Es una especie de ciclo, el eterno retorno, pero no tan literal. En cuanto a la observación y los testimonios, en cuanto a las fuentes y los documentos, hay un gran problema. Tener un testimonio de una persona que estuvo ahí, que estuvo en el lugar de los hechos, podríamos creer que es lo mejor, ¿no? Que una persona que escribe después de una gran batalla, sus crónicas, sobre todo si estuvo en esa batalla, va a ser lo más fidedigno que vamos a tener. Pero este es un punto de vista, y recordemos también que las personas mienten. Así como las personas mienten hoy, también las personas mentían en el pasado. Las personas del pasado no eran ni puras ni malas, sino que eran personas al igual que nosotros. Julio César, por ejemplo, escribe sus crónicas sobre la guerra civil y sus crónicas sobre la campaña de las Galias, y esto obviamente lo hace como una forma de autopublicidad. Había mucha de autopublicidad en las crónicas de Julio César, ya que se estaba nombrando a sí mismo como un gran líder. Y esa experiencia, obviamente, iba a servir de alguna forma para posicionarse dentro del contexto político romano, en el cual, de todas maneras, termina tomando por la fuerza. De esta forma, encontrar los archivos correctos, que son la principal fuente de investigación para toda persona que hace la historia, es lo más complejo que hay. Dado este problema con las fuentes, su origen, su falsificación, su verificación, es que surge la necesidad de un método crítico en la historia. La crítica entendida como la facultad de discernir entre lo verdadero y lo falso. De tener todas las herramientas capaces, como por ejemplo, la paleografía, esto de saber leer los escritos del pasado que tienen una caligrafía distinta, una ortografía distinta, o hasta un lenguaje distinto. Ser capaces de comprender los contextos de producción, saber cuándo algo es verdadero o falso. Algo que seguramente hemos visto, por ejemplo, en el precio de la historia, cuando van los verificadores y dicen no, la verdad es que la forma de la G de esta firma no es correspondiente a la G original de la firma de tal personaje. Y es aquí cuando surgen las especializaciones en la historia. Como es imposible que una persona pueda saberlo todo sobre su campo de acción, en especial de la historia que abarca toda la actividad humana, van a surgir un montón de especialistas que nos van a entregar las herramientas necesarias para falsear o verificar las cosas. Y de esta forma, entendemos que la única forma real de hacer un trabajo histórico es mediante la colaboración con la interdisciplina. Una persona sola estudiando la historia difícilmente va a llegar a algo realmente verídico o por lo menos más acercado a la verdad. Sino que es la colaboración de las personas, es la unión de las personas con diferentes habilidades, con diferentes capacidades, lo que nos va a permitir un vistazo más amplio. Por decirlo así, yo veo en un tono azul, otra persona en un tono amarillo, otra persona en un tono rojo y así con toda la paleta de colores. Si somos capaces de unirnos todos, si enfocar todos esos haces de luz hacia los documentos, tal vez podremos encontrar la luz visible, la luz blanca, que sería la luz más verdadera. Y he hecho todo lo anterior, ¿qué tenemos que hacer cuando ya tomamos la historia? ¿Debemos juzgar la historia o por otro lado deberíamos solo comprenderla? Dejemos de lado absolutamente lo que es simplemente narrarla. Mark Vlock dice que no hay que juzgar la historia, que hay que tratar de comprender la historia, ante lo cual yo estoy en desacuerdo. Lo que es bueno, porque Mark Vlock, de hecho, en este libro, así como él criticó a sus predecesores, él llama a que las futuras personas también lo critiquen. Una actitud muy buena. ¿Por qué estoy en contra de esto? Porque, ¿para qué estudiamos la historia si no es para hacernos un juicio de ello? ¿Cómo podríamos ser imparciales ante la barbarie nazi que terminó con la vida de Mark Vlock y decir simplemente que tenía que ver con sus contextos de producción, que tenía que ver con su tiempo, que tenía que ver con el targonismo social? Tenemos que ser capaces de hacer un juicio porque al fin y al cabo estamos viviendo el presente y somos capaces de hacer juicios. El hecho de ser animales racionales nos da la capacidad de emitir juicios. ¿Si no para qué? ¿Para qué se estudie la historia si no es con el fin de ser capaces de emitir un juicio y decir esto no debería volver a hacerse o esto podría rescatarse del pasado? hacer un juicio no necesariamente es malo la subjetividad tampoco necesariamente es mala tal vez no deberíamos esforzarnos tantos en pedirle la objetividad a los historiadores que en realidad es algo que no se puede hacer sino hacer algo que se enseña en las escuelas de periodismo por ejemplo. No te pido que seas objetivo te pido que seas honesto te pido una línea editorial de esta manera los diarios más serios hace mucho tiempo vienen teniendo una página con una línea editorial donde el diario declara su postura ante un acontecimiento y no por esto lo que diga el diario va a ser más falso o más verdadero. Eso es lo que deberíamos exigirle a la historia que las personas sean honestas que declaren sus argumentos hay un montón de editoriales que son más cargadas a la izquierda o más cargadas a la derecha y sabemos obviamente que un libro sobre el mismo tema va a ser tratado con diferentes posturas en estas 12 editoriales ¿Pero eso acaso le resta validez? ¿Eso le resta la capacidad se puede comprender el pasado creo yo aún teniendo una postura aún siendo capaces de juzgar ese pasado porque si no ¿para qué estudiamos el pasado? Lo estudiamos para comprender el presente lo estudiamos a fin de cuentas para evitar volver a cometer los mismos errores. Hacia el final de este libro Mark Bloch nos dice algo súper importante que es como nos dijo la película Into the Wild llamar cada cosa por su nombre de no poner palabras en las bocas de las personas del pasado que nunca dijeron y que pertenecen a contextos completamente diferentes por ejemplo hablar del imperio inca no tiene ningún sentido ya que imperio solamente se puede entender en el contexto romano y los inca eran solamente la casta gobernante del Tahuantinsuyo en vez de estar permanentemente tratando de entender el pasado con nuestros conceptos actuales deberíamos tratar de entender el pasado con los conceptos de esas propias sociedades con las palabras que esas sociedades aplicaban aún cuando probablemente no haya una traducción literal hacia nuestro idioma así que lo único que nos queda es aprender por lo menos esas palabras para entender cómo esas personas veían su mundo y es algo que pasa mucho aquí en América a todos los jefes de los pueblos de larga data o los pueblos no occidentales se los llaman caciques pero cacique es una palabra que solamente es verdadera en el pueblo donde el jefe se llamaba cacique pero hay otros pueblos donde no se llama cacique se llamará curaga o se llamará lonco y el lonco o el toki no son estrictamente caciques tenemos que aprender a ocupar las palabras en el contexto en el tiempo y en las sociedades en las cuales fueron hechas y no imponer nuestras palabras porque al imponernas estamos cambiando el pasado estamos modificando el pasado a nuestros imaginarios presentes lo que es uno de los mayores errores de la historia este libro está inacabado Mark Bloch no alcanzó a terminarlo fue rescatado en base a las cartas en base a los papeles en base a los manuscritos de puño y letra originales por su amigo Lucien Febre que después lo publicó pero nos deja una última lección que las causas en la historia no deben postularse no deben ser ideas puestas en el pasado no debemos tener una conciencia previa de lo que podría ser y por lo tanto mediante una ley descubierta o un motor de la historia ser capaces de decir esto pasó por esto sino que las causas deben investigarse las causas deben buscarse jamás imponerse jamás anticiparse sino que a partir del estudio a conciencia del pasado ser capaces de encontrar esas causas obviamente está el problema típico de la historia como todos los estudios sociales de que seguramente vamos a encontrar aquello que estamos buscando por el hecho de que lo estamos buscando vemos en rojo porque tenemos unos lentes rojos pero eso no significa que el objeto que estamos viendo sea rojo realmente pero tal vez seamos capaces de ver su color más verdadero mediante por ejemplo llamar cada cosa por su nombre ser capaces de entender su contexto de producción ser capaces de entender su tiempo particular ser capaces de discernir entre lo verdadero y lo falso entre lo próximo y lo lejano entre lo presente y lo pasado si juntamos todas esas cosas tal vez estemos un poco más cerca de conocer la verdad sobre el pasado y las causas o los motivos del pasado que lo que podríamos obtener mediante una simple idea de que ya tenemos un motor o una ley de la historia que podemos aplicar indistintamente a cualquier pueblo y nada más esto fue Introducción a la Historia de Mark Bloch un libro muy lindo un libro breve como se nota y un libro que da gusto leer en especial si uno está metido en esto que es el estudio de la historia eso nos vemos en un próximo video chao